¿Diste que es acostada? Tres, dos, tres, cuatro, repite, repite, repite. Ya llegó tu peor pesadilla, sube la rodilla. A tres, a cuatro, a cinco, a cuatro, tres, cuatro, uno, dos, cuenta conmigo, tres, cuatro, a cinco, a seis, 13, 14, a 15, 16, 17, 18, 8, va, a 9, va, a 10, mírame, a 2, a 3, vamos, 1, 10 más, vamos, 10 más, 4, te detengas, 5, 6, arriba, 6, no te arquestan, 6, 7, 8, 14, 6, 6, no hay algo que hacer chavos, ok, no lo sé,